Alianza sumó un punto frente a Nacional y dejó aplazada su clasificación a los cuadrangulares finales. La idea era sumar, porque nos ratificábamos en la tabla de líderes y una vez clasificamos a los ocho, pero bueno, hay que seguir trabajando. Se perdió una linda oportunidad, pero bueno, esperamos en Cucuta, por lo más, será algo importante. Petrolera intentó por todos lados, pero le fue esquivó el gol. También somos conscientes de que enfrentamos a un gran rival. Se tornó difícil, por momentos cogimos la pelota, creamos opciones. En el segundo tiempo ya la manejaron un poco más, pero bueno, lo importante es que también se sumó. Un partido de dos historias, con dinámica de gol en los 45 del primer tiempo y una segunda mitad donde ambos equipos se prestaron el balón. Creo que fue un partido muy intenso, donde nosotros lo buscamos en todo momento, quisimos ir por el gol de victoria, pero no se consiguió. La parte defensiva del equipo petrolero continúa con pie derecho en la liga, evitando y trabajando en conjunto. Bueno, hay que hablar en la semana de eso, analizarlo, pero creo que el grupo dejó todo. Hizo una muy mucha entrega y bueno, ahora pensar en lo que viene. Alianza ahora prepara su juego de la fecha 15, frente al Cucuta Deportivo, el sábado a las 8 de la noche, en el Estadio General Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!